Estas, me dirás, que ya me dejó en Genevo, me ha visto tres celos. La única celos es que la gente ha conseguido que la nueva situación no está buena, no está justa. Muchas personas piensan, no te hablas anglico, estás en orden. Muchas personas no consiguen que la nueva situación no está buena. La segunda celos es que la gente es todo quien está esperando. La segunda celos es que la gente es más esperada, sin estereotipos o estudios, estas diversas falsas ideas que circulan en el acento, y no, si me piensan en todos los colaboradores, ni atingan eso. Ellos respetan nosotros, ellos visan nuestro trabajo. Estefano Keller sucesa, organiza que él habló por la lengua, y está traducido, que él hacía el micrófono. Y así habló así, y escribió por el acento que era el handicapado, que era el foro sobre las minorías y las discriminaciones. Y eso es. Y, además, el que se ha llegado a la que se ha llegado, que el año 29 de febrero, es el mandatario sobre la lengua de cuatro. lengua. Y la señora Irina Bokova, directora de UNESCO, escribió su declaración, y me escuché la palabra. La palabra se habló durante 34 minutos, sin texto, 10 minutos en la Francia, 10 minutos en la Angla, en la Hispana, en la Rusa. Así es. Y se dice más inteligente. Y ahora se dice más en la lengua de la lengua, y se traduce en diversas lenguas, y en la reta de UNESCO apenas la Angla, Francia, esta es la norma más plática y atingida la lengua, Angla, Francia, Hispana, Rusa, Araba, China, Bulgara y Esperanto. La Bulgara es así allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!